Visiblemente incómodo se mostró el secretario general del Pueblo Joven Miramar Bajo, Ricardo Jiriza Barretta, tras conocer que personal de Capitanía de Puerto lo habría denunciado ante la Fiscalía por el delito de contaminación ambiental. El polémico dirigente, que en reiteradas oportunidades compó a las autoridades de darle la espalda a la población que habita en la costanera, arremetió contra las ONGs y autoridades que escudieron el pasado lunes a la construcción del derrocado que se realizaba en Girón, Chancay, asegurando desconocen los motivos por lo que se decidió esta obra con apoyo de Aproferrón. Para alegría de la opinión pública chimbotana ya avancé, cerca de 10 metros le ganó al mar con rocas, no con esos pseudoambientalistas que estén diciendo que yo estoy contaminando la bahía. A mí me parece que no es gratis la presencia de la Capitanía en la zona, porque qué raro, ¿no? Que cuando nosotros estamos fregados no se aparece nadie, pero estamos haciendo algo para salvar a la gente, ahí sí se aparecen las cosas. Yo también podría pensar que así como me acusan de contaminar el mar, yo podría pensar que ellos han ido también para buscar la suya. El dirigente que viene apoyando a moradores de Florida Alta con este proyecto que busca mitigar los impactos ante los sonreajes que se viene registrando con mayor frecuencia, formuló un inicial pedido a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, asegurando podría ayudar más que yendo a regandar colchones o pescados, como lo habría hecho hace unos días. Alcaldesa, aquí públicamente, ¿no? Por favor, señora alcaldesa, deje de contratar al Grupo 5, que cuesta más o menos 25 mil palos, y cómprenlo en piedras porque la Florida Alta lo necesita. Eso sería un buen regalo, yo creo que San Pedrito estaría más agradecido que estar bailando con el Grupo 5, ¿no? A mí me parece correcto eso, espero ese gesto de la Municipalidad. Cabe mencionar que en la denuncia se encuentra en la Fiscalía y que Jeriza Vangueta sería citado en los próximos días para responder por el delito que hoy se le atribuye.